A ver si se pudiese. Ahorita estábamos platicando con Moni y estás diciendo cosas muy interesantes del día 17, Moni. Sí, acuérdense que hoy es día 17 de noviembre, señores. Hoy, 17, se tiene que rezar el Salmo 91 a las 3 de la tarde o el Rosario. Esto nos va a ayudar mucho para tener paz en el hogar, para que nos vaya mejor quitarnos a los demonios de encima y lo vamos a tener que hacer cada día 17 de cada mes durante todo el próximo año, o sea, el 17 de diciembre, todo el año 2017, cada día 17 de cada mes, rezar el Salmo 91 o el Rosario a las 3 de la tarde. Repíteme la hora, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, a la hora no, a la hora de los ángeles, de la fuerza, que vamos a estar mejor que nunca, señores. Hay que estar con esa fe conectados completamente con Dios. Oye, mi Moni, el que no está mejor que nunca, dicen por ahí, dicen por ahí que Jorge Ramos, híjole, no le está pasando bien porque creo que lo quieren correr de su programa porque defendió a Trump. ¿Real o mentira, mito o realidad? Sí, fíjate que Jorge Ramos es un periodista buenísimo, mexicano totalmente, lleno de sus raíces latino, que su hija mayor fue la que le estuvo ayudando a Hillary Clinton en cuestiones de campaña y todo, por el estilo, su hijo menor todavía no. Pero ahí te das cuenta que mucha gente es muy envidiosa, señores, y que nomás pueden ver el éxito en los demás. Ya déjenlo en paz. Jorge Ramos, yo lo conozco en persona y es una persona muy leal, muy fuerte, que quiera a los mexicanos, que lamentablemente está en Estados Unidos trabajando, si no, en México sería la maravillosa. Muy abusado. Y no creo nada de eso de que estuvo apoyando a Trump, nada por el estilo. Yo creo que eso vino siendo nada más puras envidias, porque cuando tú le des la luz y el éxito a alguien, se los quieren quitar, por eso no me voy a quitar. No te vayas, Moni, quédate aquí con nosotros. No, yo me voy a seguir y Jorjito te mando saludos y bendiciones y a ver si hacemos una entrevista pronto. Es un cartel muy abusado, muy, muy listo y en efecto con mucha luz. Así que no te dejes, Jorge, no te dejes. Oye, la que últimamente también tiene mucha luz, creo que es Niurka, que le está yendo muy bien, está muy solicitada por toda la gente. ¿Hará otra vez aventurera? Fíjate que últimamente yo hice un reality con Niurka allá en Los Ángeles, que es súper buena gente, muy buena amiga, que hicimos muy buena química. A ver si nos invitan a hacer otro reality aquí en imagen y todo eso. Pero a Niurka le va a ir súper bien. Sí va a estar haciendo aventurera, que próximamente yo la veo también en televisión, haciendo una serie. Y yo creo que en cuestiones amorosas ya le va a estar llegando, porque ella es sagitario. Acuérdate que sagitario siempre tiene que estar acompañado y siempre tiene el amor a su lado. Pero próximamente la vamos a estar viendo con amor, dinero, trabajo. Yo creo que se reinventó. No, desde que hicimos el reality esta Niurka y yo juntas, yo creo que le pasé la suerte. Bendiciones, Niurka, te quiero. ¿De casualidad su amor no seré yo? No. ¿No? ¿De mano? No. Pudiese ser, pudiese ser. Pero yo te veo con alguien más joven. Uno nunca sabe. Más joven y más rubia. Oye, hablando de más joven y más rubia, bueno, un poquito más rubia, Lucero. A Lucero hace mucho no la vemos en televisión, aunque sabemos que está muy enamorada de su novio y su novio de ella. ¿Qué van a casar? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué onda con Lucero? Fíjate que Lucero últimamente ha estado muy alejada de la televisión. Acabamos de ver en cuestiones de que hizo como un reality. Yo creo que Lucero, Lucero, te queremos con el alma, queremos que vuelvas otra vez a las novelas. Una serie que próximamente la voy a estar viendo en febrero, marzo, ya haciendo una novela. Se nos viene casando con su novio, el Curi. ¿Ah, sí? Qué bueno. Sí, yo creo que se viene casando y a sus hijos tan grandes. El mayor acaba de cumplir 15 años. ¿Ya 15 años? Ya 15. Rápido. Sí pasa el tiempo rápido. ¿Cómo se parece a su papá, mijares, el niño? Lucero yo creo que trae mucha luz ahora. En el 2017 le va a estar yendo mejor, pero sí va a estar haciendo una serie buenísima y aparte se nos casa. Ay, qué bueno. Por cierto, el que se nos va a casar es Ricky Martin. ¿Se nos casa? Sí, ayer lo estuvo comentando Ricky. Con Paulina Mercado, creo, ¿no? No. ¿No? Ah, ok. No, ahí sí no tienes oportunidad. No, no, no. No se va a casar con su novio y yo creo que para el mes del 24 de diciembre, cuando cumple año Ricky o el 25, o si no para marzo ya hace la bodoria, este Ricky Martin y bendiciones. Ahí te das cuenta que viva el amor. Vive el amor, sí. Sí, vive el amor. Yo me quiero casar yo también. Oye, Miguel Rodarte, Irán Castillo, ¿qué onda están en la serie Perseguidos? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves la serie? ¿Cómo los ves a ellos? Buenísima serie, amigos. Yo nunca había visto, yo soy poco de novelas y de series, porque siempre tengo mucho trabajo y estaba viendo la serie esta de Perseguidos, buenísima. Ahí te das cuenta que este niño está muy bien, este Mauricio, Miguel. Irán, yo creo que nos vamos a quedar en segunda parte o va a haber continuidad en segunda temporada y aparte van a ganar un premio internacional. ¿Ah, sí? Sí, y yo creo que Miguel Rodarte va a ser papá, pero con un vientre de alquiler. Yo creo que casarse no, pero con un vientre de alquiler este Miguel vaya a ser papá de gemelos. Pero Mauricio y Irán, Irán otra vez vuelve a encontrar el amor ahí mismo, en la serie. ¿Por qué decir que Irán a encontrar el amor? Irán, no, Irán sí viene encontrando. Después de lo que le pasó con el secuestro el año pasado, acuérdate, que duró tres días secuestrada, se reinventa, agarra a Dios de su mano y a la Virgen María, hace otra vez la serie y ya está. Señores, si quieren ver una serie buenísima, vean Perseguidos y también una novela que me encanta, que se llama, que sale en la tarde, Amor Eterno, que es turca. Que es turca, que es buenísima, que se llama Kemal, el protagonista en la novela. Kemal, aquí está tú, qué bien. Kemal, oye, lo bueno es que Amor no ve la tele, pero ya nos dijo toda la programación. Yo estaba planchando y lavando y viendo la tele. Sí, los públicos siren que... ¡Gracias!